Hola a todos, mi nombre es Miguel Lamberti. En la clase de hoy lo que vamos a intentar explicar es el fondo lateral. Las paredes cuando estamos defendiendo y la abuela nos entra en la pared de fondo primero y después en la lateral, tenemos dos opciones, tanto de defensa como de contragolpe. Recuerden que si la abuela cuando entró en la pared de fondo y después en la lateral viene baja, es una bola bastante complicada por la cual intentamos solamente devolverla lo más raso a la red posible para que no nos contragolpeen y seguir manteniendo la defensa. En cambio si por ejemplo viene de un smash en el cual la abuela dio un poquito más rebote y cuando entra en la pared lateral me queda arriba, ahí sí nos vamos a poner en posición para poder contragolpear esa pelota poniéndonos bien detrás de la bola con la pala bien levantada, esperando a que nos pase y poder salir con una buena salida de pared sobre el cuerpo al contrario. Bueno, espero que la explicación que les he dado les haya servido para sus próximos partidos y les mando un fuerte abrazo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!